hola a todos hoy voy a filmar un poco ciudad mar del ajo para gente que va a viajar por argentina o pasar sus vacaciones en la costa está en la costa atlántica partido de la costa si son 340 360 kilómetros de buenos aires digamos ahora justo venimos de visitamos club de la pesca de acá de mar del ajo bueno ahí ese vídeo que va a estar aparte entrada para pescar 75 pesos yo no conocía este lugar primero es paso vacaciones mini vacaciones digamos acá en esta ciudad y buscaba también lugares donde se puede pescar para después y me va a ajustar y voy a venir otra vez para ir a pescar ahí entonces entrada para pescar 75 puedes quedar cuanto quieres se está abierto 24 horas puedes alquilar medio mundo grandota y con palos vas a ver en otro vídeo cómo es ahí pesca carnada y alguna pescada también con medio mundo pesca mira qué loco pasa por esto con tanta velocidad ahí adelante entonces puedes alquilar dejar señas 400 pesos y después usar 50 pesos por hora por eso por lo menos puedes alquilar y sabemos ahora solo sobre ciudad un poco acá en centro hay de todo hay goto supermercados bancos hay médicos mucho mucho policía muchísimo policía mira ahora en cámara va a saber que está a la derecha y la izquierda esta policía caminando por la calle por eso muy tranqui muchísimo policía y en camping tenemos mucha policía camping camping filmé aparte creo que voy a hacer si nuevo atlantis se llama camping ahora quería mostrar cómo es ciudad porque gente puede ser que alguno busca algún lugar donde voy a ir a vacaciones a febrero por el ejemplo y mira este vídeo opa león estuvo por ahí voy yo también justo tengo un vecino en camping que también es suscriptor mío bueno por lo menos me dijo que conoce para esa plaza también linda normal hay plajas creo que donde pagas privadas con con todo hay muchos tranquilleros y ahí libres plajas libres nuestro camping está con la salida directa al mar si está sobre ya en la última en la última calle afuera de la ciudad nosotros elegimos este camping tiene 6 hectáreas mucha seguridad buena atención muy lindos otra vez voy a decir limpio los baños las duchas con salida directa al mar a la playa en la playa está guarda vidrios tranquilidad total por todos lados no sé si mucho con chico no 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 está bien escúchame cuánto nos sale para que gente tiene una idea sale camping estamos en el año 2017 enero temporada alta digamos y está saliendo dos personas una carpa y un auto 450 pesos por día o sea ustedes para tener una idea para que gente se elige para ir tiene que tener más o menos idea de de precios hay wifi cerca del área de administración y rápido pero en el cambio por lo menos personal no tiene señal no sé si movistar o 7 y esto parece que estamos justo en el centro si más o menos estamos por acá sí sí porque venimos por esta calle es justo la calle central que entras en el mar del ajo en supermercado cuento muchísima col si me llora por lo menos compramos alguna cosa con oferta como colchón inflable que uno se pinchó compramos a 100 pesos menos que de precio de precio de 260 pesos para dos personas y compramos por 200 pesos una carpita para para la playa porque mucho viento y sol y cuando pones sombrilla con vientos se quiere volar esta sombrilla por eso compramos una carpita chiquita vamos a probar esto cualquier cosa voy a llevar a pescar el parque de los niños carpita esta y cubrirme de sol ahí pescando por eso voy a usar es para mirar sí ciudad bastante 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 bien normal acá todo civilización al centro por lo menos hay ahí en el centro si hay menos donde nosotros es tú tenemos camping ya menos negocios pero igual hay proveedorías hay menos gente si casa ya no tiene asfalto pero normal como ahora van a ver cuando llegamos del centro hasta hasta el camping como es el camino hay churros por todo el lado hay vendedores ambulantes con churros como siempre con panchos con todo lo que quiera con anteojos bueno como en cualquier otro lugar si es divertido bastante divertido y bastante el día estaba muy lindo y sin viento mucho calor y hoy viene viento del sur bastante frío mucho viento mucha ola así que hoy fuimos a la playa temprano por la mañana pasamos una hora y media más o menos no pero viento bastante así fresquito pero la bandera roja o sea se está prohibido bañarse hoy en la playa y bandera roja creo que roja pero nosotros con negra prohibido bueno pero roja no es más por todos lados banderas rojas muy lindo acá a nosotros se termina asfalto y empieza calles así de tierra de arena ah sí 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 mira cuánto vendedores viste churros churros ayer también yo nunca vi que alguien compra churros hay ninguna persona si compran no vender si venden pero si venden entonces alguien compra ellos viven acá y saben que vender si crees o mira es un restaurante si esto para mí no está en hecho como un barco y igual ayer venimos después de la lluvia y tenía por la calle algunas bueno agua pero igual por no pasa si por pasas normal porque acá todo arena así que no no es no 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 hace mucho mujer que no puedes pasar con el auto temporada cuánta gente es muy agua absorbe muy rápido porque es arenosa y así como no hay playa directamente hoy porque hay viento acá alquiler de caballos hay caballos por eso si alguien quiere caballo hay alquiler caballo vos quieres caballo no prefiero pescar en el muerche con todo el viento pero no prefiero pescar camarones bueno ahí parece que hay algo mira algunas estructuras buscamos para el lado de camping hay que ir hasta último 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 donde termina todas las calles todo es camping está ahí donde termina termina mundo de mar del ajo por eso buscamos cualquiera que va para este lado si cualquier caso y hasta donde termina tenemos que ir nosotros ya pensamos alcohólicos anónimos de mar del ajo viste alcohólicos anónimos si hay que tenerlo también es bastante bastante lindo me gusta la verdad ahora me gustaba mucho clara meco y gusta clara meco pero hay carpas y todo pero primero es que venimos por acá y me gusta también y camping y jugar mal que un poquito lejos esto mujer pero igual con auto puedes venir quedar ahí para pescar y divertirse bastante voy a hacer alguna pesca así hay que hay que ir y puedes divertirse bastante bien en esto muero solo quería visitar para ver cómo es porque no sabía este lugar para saber bueno vamos por esto está 24 horas si? si, si dijo que está 24 horas abierta no puedes dormir desde la mañana vas a pescar si se alquila por todo lado hay carteles se alquila alquila departamentos alquila casas alquila hay donde dice se alquila hay número de celular donde llamar y alquilar rápido por eso con alquiler parece que acá está lleno de lugares para alquilar vamos a ver no, tres o seis cuadras más o menos de camping también hay un mercadito, no tan grande, pero es grandecito, ¿no? Sí, grande, pero hay pocas cosas. Sí, hay pocas cosas, pero ahí no tenía ni una persona adentro. Nadie, ¿no? Nadie no tenía, por lo menos en medio día que nosotros fuimos a comprar. Y bueno, ¿qué querés? Por ejemplo, yo, no es por criticar, pero de parte de la verdulería y fruta no hay nada para elegir. Y si hay algo que está muy caro, por ejemplo, los melones, no, los melones no, los pelones, ¿no? Duraznos, perdón, duraznos. En Coto salen 35 pesos y allá salen 70, doble. O sea, y también la calidad, la lechuga está muerta, la zanahoria también, la papita, o sea, está todo como que desde hace dos meses está ahí. La verdura, fruta, nosotros comemos mucho fruta y verdura para, es importante para nuestra dieta, por lo menos, ¿no? Que sea buena carne, fruta, verdura, y acá no hay, en este mercado donde estábamos. No vamos a decir el nombre para todos. No, no. Pero por eso fuimos a Coto, porque ahí por lo menos había de todo, había piñas, manzanas, duraznos, o sea, de todo lo que tiene Coto grande, todo hay. Así que, la carne también, lácteos, todo lo sea, como si uno sabe en el supermercado, Coto, hay de todo. Y acá no, y acá pobre, la carne también, dos pollitos, una pechuguita, un no sé qué. Sí, y no todos tienen, así buscamos. Y no sabes si está fresco, no es tan fresco, porque si no hay gente nadie lo compra. Horizonte, supermercado. Sí, pero ese no era. Bueno, se terminó, se terminó la calle, y después, así, hasta camping y hasta que no termina esta calle. Hasta que no termina toda la calle. Y acá no vamos a filmar todo, porque son 15 minutos más o menos, ¿no? Sí, ya explicamos cómo es. Cuando vamos a acercarse, vamos a... Ahora vamos a por esta, tiki, 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 tiki. Hace 10 minutos que vamos por la calle así, pero muy lindo, casas y todo. Y acá donde termina, viste, donde ya está terminando todo, ahí está nuestro camping. La calle. Sí, donde está terminando la calle, donde no hay más nadie ni nada. Ahí, ahí está camping. Por eso, porque yo también pensaba, ¿dónde está? ¿dónde está? Ya, hasta que no termino todo. Buscamos entrada, entonces. Hay un piquete ahí adelante para esa entrada. Mira, están vendiendo ropa. Ajá. Ah, mira, ahí los negocios tenemos. Esa entrada vamos a tener por acá. Ahí. Interes. Camping Nueva Atlantis. Bueno, hacemos... Publicidad al camping. ¿Hacemos publicidad? Sí, hacemos publicidad en camping. A ver si la próxima nos invitan gratis. Ajá, por eso. Administradores, mira. ¿Qué publicidad hacemos? ¿Cuánta gente después va a venir? Por lo menos tienen que invitar un día gratis para pasar en camping. ¿Qué un día? Una semana. No van a ver esto. Sí. Muy arbolado, ¿viste? Sí, mira. Todo árbol, árbol, árbol. Zona Wi-Fi. Sí, se nota. Están todos los chicos con teléfonos. Sí, todos los teléfonos, todo está acá. Adelante está la salida del mar, ¿no? Sí, sí. Cruzando ahí la puertita. Donde dice camping, ahí adelante es principal, entrada principal. Ahora está tapada por paro de colectivos. Los baños están acá a la derecha, ¿no? Sí. Las duchas. Y nosotros estamos por aquí. Apá. Qué hermosos. Qué hermosa mujercita que tenemos. Sí, acá hay algunas. Las ramas. Las ramas. Esto dejó alto muy. Acá no irá más allá. Bien. Bien. Bueno, ahí adelante nosotros estamos. Por eso ahora ya voy a acomodar auto. Para, para. Ah, vas a acomodar. Bueno. Pues. •